Rubrum presenta la intención de voto para la elección presidencial del 2024 en la primera quincena de abril del 2023. Preguntamos, independientemente del partido político con el que simpatiza, ¿quién considera que deba ser el próximo presidente de México? Y los mexicanos nos respondieron así. Primer lugar, Marcelo Ebrard con el 21.9%. Segundo lugar, Claudia Sheinbaum con el 18%. Tercer lugar, Luis Donaldo Colosio con el 12%. Cuarto lugar, Gerardo Fernández Noroña con el 9%. Quinto lugar, Adán Augusto López con el 7.9%. Sexto lugar, Santiago Krill con el 7.3%. Séptimo lugar, Ricardo Anaya con el 6.6%. Octavo lugar, Enrique de la Madrid con el 5.2%. Noveno lugar, Claudia Ruiz Macié con el 5%. Décimo lugar, Lili Tellez con el 4.9%. Y en onceavo lugar, Enrique Alfaro con el 2.2%. Encuentra los detalles de esta encuesta en nuestra página web y suscríbete a nuestras redes para seguir las encuestas más reveladoras. Rubrum, información que da poder.